Ese amor llega sin esta manera Amor de compreventa, amor del pasado Ven, 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 ven Bambolea, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pampoleo, pampoleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así